Durante las vacaciones por el 1 de mayo, los destinos turísticos de China han estado explorando sus lugares más emblemáticos y el aumento de las temperaturas. Varios lugares han decidido vender paletas de helado con forma de antiguos artefactos o edificios famosos. De esta forma están haciendo una fortuna al tiempo que brindan a los visitantes una refrescante experiencia. En el Museo Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, los visitantes no se cansan de las paletas de helado moldeadas como la icónica máscara de bronce del instituto. La idea ha inspirado a muchos otros destinos turísticos de China a seguir su ejemplo, desde el Templo del Cielo en Beijing hasta las grutas de Mogao, en la provincia de Kansu. La Torre de la Grulla Amarilla en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, es otra de las atracciones que se están aprovechando de esta iniciativa y sabe que no se trata solo de comer. Desde el primer día de las vacaciones del 1 de mayo, las ventas han aumentado muy rápido. Almacenamos alrededor de 15.000 paletas el sábado pasado y se agotaron a las 3 de la tarde. Al día siguiente vendimos 20.000 hasta las 2 de la tarde. Aproximadamente uno de cada tres visitantes lo compra. Se ha convertido en algo obligatorio obtener uno mientras visita la torre. Pueden sostenerlo para tomar una foto con la estructura antigua de fondo. Después de eso, pueden disfrutar de la dulzura del helado mientras comparten la imagen en su cuenta de redes sociales, para que puedan tener una experiencia triple. El 1 de mayo de China es una de las tres fiestas que no se derivan del calendario lunar tradicional. Este año, el 1 de mayo, cayó un sábado. El resultado fue un puente de cinco días que registró un boom de viajes y muchos se dirigieron al aire libre y disfrutaron del clima primaveral. CGTN en español.